Hay razones. Hay razones de sobra para salir a la calle. Hay razones para reivindicar. Hay razones para exigir que desaparezca la brecha salarial. Para visibilizar las violencias machistas. Para defender la salida pública. Para luchar por una educación pública. Para garantizar el acceso al aborto libre y gratuito. Para poner los cuidados en el centro. Para gritar que las calles también son nuestras. Para reclamar derechos para todas. Hay razones para acudir a plazas y calles. Para sumarnos a las convocatorias de los colectivos feministas. En el 8M hay razones de sobra.